Cómo vender más productos en tu blog. Es lo que vamos a hacer juntos en el vídeo de hoy. Te voy a compartir un truco que va a cambiar de forma radical tus ventas. Va a disparar tus ventas que no veas. Es un truco que uso yo mismo en mis blogs para vender mis productos y es un truco que funciona mucho mejor con los productos digitales. Así que si como yo vende formaciones digitales, por ejemplo, funciona de maravilla. Te lo voy a compartir, pero justo antes te aconsejo una cosa. Que te apuntes a este canal. A apuntarte a este canal para no perderte ningún vídeo de los consejos que doy para abrir tu blog, tu canal de YouTube o emprender en general en Internet. También al final de este vídeo, si te ha gustado, dame un like y sobre todo comparte este vídeo con tus amigos blogueros que también les puede ayudar un montón. Así que justo antes de darte ese consejo, te quiero hacer un regalo. Te quiero regalar mi ebook totalmente gratis. Son 30 páginas compactas con muchos consejos sobre cómo hacer títulos. Aquí está mi ebook. Te explico cómo hacer títulos que atraen clics y generan tráfico. Así que no te lo pierdas. Funciona tanto para los blogs, para los artículos, como para YouTube, para los vídeos. Así que échale un vistazo y descargálo. Es totalmente gratis. Así que vamos a ello con el consejo para vender mejor tus formaciones o tus productos en general en tu blog. El método que quiero compartir contigo en este vídeo para aumentar de forma impresionante tus ventas es primero sencillo de implementar, es muy rápido y no te cuesta nada. ¿Y entonces qué es? ¿No sabes? La garantía. Ofrece una garantía de reembolso a la gente que se queda descontenta de tu formación o de tu producto en general. Ofrece una garantía de reembolso. Tiene dos ventajas grandes. La primera ventaja es que tus clientes van a comprar más. Porque al final el riesgo no lo toman ellos. Ellos no tendrán esa impresión de comprar algo que no saben si la calidad va a ser suficiente. Que no saben si les va a enseñar cosas. Que no saben si les va a brindar los resultados que esperaban. El riesgo aquí lo tomas tú. Porque tú les dices, tú tomalo y pase lo que pase me puedes pedir el reembolso. Yo te devolveré el dinero si no te ha gustado. Si no ha funcionado para ti. Si no te ha dado ningún resultado. Si no has apelado nada. Lo que sea. ¿Me entiendes? El cliente ya no es el que toma el riesgo. El riesgo lo tomas tú. Y eso a los clientes, lógicamente, les encanta. Y van a comprar que no veas. Por supuesto me vas a decir a los clientes que son muy listos. Que van a comprar el producto. Van a usarlo. Van a disfrutarlo. Y en una sitio te van a pedir el reembolso. No te voy a mentir. Sí. Existe. Va a haber de esos clientes seguro. Pero tu mente es seguro que esos clientes malos serán compensados por los clientes adicionales. Buenos. Que no van a pedir el reembolso. Así que es un riesgo que vale la pena tomar. Y la segunda ventaja grande. Es que los clientes o los lectores se acordaran de ti por hacer esa garantía. ¿Por qué? Porque hoy en día, dependiendo de tu temática, hoy en día todavía no se hace mucho eso de la garantía al 100%. Sí que se hace. Depende de tu temática, te lo digo. Tú mira un poco la competencia, si lo hace o no. Pero si no lo hace, eso es muy bueno para ti. Tú eres el único en la temática que lo hace. El único que toma el riesgo de devolver dinero a los clientes insatisfechos. Eso te desmarca de la competencia, te hace diferente, te hace memorable. La gente se va a acordar de ti por eso. Ahora, para implementar esa garantía de reembolso, hay dos requisitos importantes. El primer requisito que es necesario es que tengas un producto de calidad. Un producto en el que confías tú. Que sabes que va a aportar mucho valor a la gente. Que le va a aportar soluciones de verdad. Porque si haces un producto malo, que les mientes en tu argumentario de venta, que les vendes muchas cosas y al final tu producto no cumple nada, lógicamente muchos te van a pedir reembolso y tienen toda la razón. Pero si tu producto es bueno, siempre habrá los listillos, como hemos dicho antes, que te pedirán, pero la mayoría de la gente no te va a pedir y va a agradecerte un montón. Y les vas a hasta enganchar para venderles más productos en el futuro. Y el segundo requisito es que estés dispuesto sí o sí a devolver el dinero sin problemas a los que te lo piden. Como hemos dicho, habrá listillos, sí. Pero habrá gente que de verdad te pide reembolso de forma honesta porque la formación no era lo que se esperaban. Pues no pasa nada. Tú no hagas preguntas, devuelve el dinero y ya está. Todos contentos. Ellos contentos porque has cumplido con tu palabra y tú contentos porque has aumentado de forma tremenda tus ventas y esos pocos clientes disatisfechos, pues están compensados, como he dicho antes, por los clientes satisfechos. Este método de la garantía de reembolso forma de verdad, de forma impresionante y podrás disparar tus ventas de verdad. Ahora, que sepas que hay métodos todavía más extremos. Hay blogueros en Estados Unidos que ofrecen un reembolso de hasta dos veces el precio de la formación o del producto que venden. Eso es que son muy seguros de la calidad de su producto. Pero sobre todo para ti lo interesante es que eso demuestra que funciona de verdad. Porque si ofrecen hasta dos veces el dinero que se ha gastado el cliente, quiere decir que hay muchos más clientes que compensan esa pérdida de dinero. Así que yo no me atrevería al principio en devolver el doble de lo que han pagado para tu formación, pero sí que te aconsejo que ofrezcas una garantía de reembolso del 100% del precio. Es lo que hago yo mismo en mis formaciones. De hecho voy a aprovechar para decirte que tengo una formación en mi página web creandounfuturo.com. La formación se llama Blogbooster y te ayuda en menos de una semana a crear tu blog rentable. Ahí ofrezco una garantía de reembolso del 100%. Te dejo el enlace en la descripción, así que echarle un vistazo. Si quieres comprarla, te reembolso todo si no estás satisfecho. Y si estás satisfecho, pues tendrás un blog rentable durante años. Tú veas, echarle un vistazo. Espero que te haya gustado este vídeo. Aplique ese truco de la garantía de reembolso en tu propio blog con tus productos y dime en los comentarios luego si ha funcionado o no. ¿Te parece? Mientras tanto te voy a dejar. Justo antes de recordar que está mi ebook totalmente gratis en el primer enlace en la descripción. Haz clic en el enlace, déjame tu dirección de e-mail y yo te mando el ebook totalmente gratis en tu blog. Mientras tanto te dejo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.